Si estás viendo este vídeo seguro que tú eres como muchas de esas pacientes que vienen a mi consulta y lo primero que me dicen, mire Dr. Lugo, es que yo vengo con usted porque quiero quedar embarazada rápido y bueno, yo lo que sí te puedo decir es que te voy a dejar en este vídeo 3 consejos que te van a hacer de súper utilidad pero ¿por qué? yo sé que has escuchado muchísimos consejos, estos que yo te voy a dar te van a hacer que disfrutes ese momento de buscar embarazo y que además no te agobias tanto, así que si este tema es de este interés, acompáñame bueno, ya entrando en el tema de esos 3 consejos súper útiles para que aproveches ese período de buscar embarazo y que además no te agobias tanto, voy a comenzar con el, digamos yo, que es el principal entonces lo primero que quiero decirte es que si tú estás buscando embarazo debes estar manteniendo relaciones durante el período fértil ese mes es decir, para que tú puedas decir que estás buscando embarazo debes mantener relaciones durante el período fértil y eso se considera una oportunidad, una ocasión, un chance de quedar embarazada para nosotros los ginecólogos, quedar embarazada rápido significa que puedas quedar embarazada en esa primera oportunidad o digamos en 12 oportunidades o 12 chances 12 veces que mantengas relaciones durante el período fértil sin protección te digo esto porque para nosotros sería, digamos, demorado o sería lento todas aquellas parejas que buscando embarazo, manteniendo relaciones durante el período fértil agotan 12 oportunidades y no quedan embarazadas que lo primero que tienes que tener en cuenta es que es lo que es rápido obviamente todos quieren quedar en el primer mes pero sí te voy a decir una cosa, yo sé de dónde viene esa preocupación porque seguro que tienes muchos amigos, familiares, conocidos que de hecho solo te avisan cuando quedan embarazadas nadie te va a venir a decir, mira, es que yo me demoré 24 meses es que yo me demoré 13 meses, es que yo me demoré 7 meses no, te van a avisar en el momento en que la prueba le sale positiva y te van a decir que no han tenido ningún problema ¿por qué? porque nadie cuenta, digamos, no es lo malo pero esa preocupación de estar buscando, nadie la comparte el segundo consejo que yo doy es que obviamente tienes que menstruar regular pero ¿por qué tienes que menstruar regular? preocúpate en menstruar regular porque de esa forma vas a poder calcular tu período fértil yo tengo muchísimas pacientes que me escriben oye doctor, pero es que yo menstruo de forma irregular entonces ¿cómo hago para quedar embarazada? ¿cómo hago para contarme días fértiles? entonces yo le digo, oye, mira, lo primero que tú tienes que hacer menstruando irregular, adivina qué es ve con tu ginecólogo que te ayude a menstruar regularmente que esa regla te venga cada mes ya sabes que tengo unos vídeos que lo puedes ver te invito a que lo veas sobre menstruación normal pero el intervalo sería entre 21 y 35 días si tú eres de esas pacientes que cada vez que te ven la regla se demora entre 21 y 35 días entonces estás menstruando de forma regular y eso significa que en la mayoría de esos meses estás ovulando y vas a poder calcular tu día fértil porque es muy difícil quedar embarazada si no tienes ni siquiera idea de cuándo es el día fértil dicho esto, te puedo decir entonces el tercer consejo pero sin antes invitarte a que te suscribas suscríbete a mi canal, está muy fácil dale click ahí donde dice suscribirse y vamos a aumentar esta comunidad y si te está gustando este vídeo, por supuesto dale a la manito de me gusta ese tercer consejo yo voy a recapitular el primero es que tengas presente que quedar rápido no es quedar en la primera oportunidad tienes de una hasta doce oportunidades lo segundo, que sepas que es importante menstruar regularmente para que puedas calcular tu periodo de oferta y el tercer consejo que este también es muy importante y por eso es que yo digo que puedes escuchar muchísimos consejos y leerlos en internet pero estos tres que te voy a dar es para que disfrutes y estés tranquila y no te agobes durante ese proceso de buscar embarazo entonces este tercer consejo es que mantengas una cantidad de relaciones durante el periodo fértil porque claro no nos sirve de nada que menstrues que sepas que te puede demorar entre una y dos oportunidades que menstrues regular pero que no mantengas relaciones durante ese periodo fértil aquí muchos me preguntan bueno ya sé mi periodo fértil entonces yo esa semana alrededor del día que ovulo voy a mantener relaciones pero doctor es que no sé si mantener relaciones durante todos los días o un día sí, un día no o un día sí, dos no porque claro es que muchos dicen muchas cosas entonces yo sí te puedo decir que hace mucho tiempo hace muchos años se recomendaba por ejemplo mantener relaciones no tan continuas ¿por qué? porque disminuían la calidad de los espermatozoides pero hoy en día eso se sabe que no es así cada vez que tú mantengas relaciones es una oportunidad que estás ganando sobre todo si es en el periodo fértil y sobre todo los días previos a la ovulación esos dos, tres días previos y el de la ovulación son muy, muy importantes que mantengas relaciones para que tú puedas decir que estás buscando embarazo y que has agotado una oportunidad un chance una posibilidad te voy a dar un cuarto tip que tiene que ver con una pregunta que me hacen muchísimo muchísimo y es ¿cómo puedo fortalecer mi útero? porque claro he tenido un aborto he tenido una amiga una conocida que ha tenido aborto y entonces yo no quiero que eso me pase o no quiero que me vuelva a suceder y yo quiero tomar algo para poder fortalecer mi útero y que me embarazo vaya bien y yo les digo directamente si tú tienes esta duda no existe nada nada que tú puedas tomar y fortalecer para fortalecer tu útero pero si es verdad que el cuarto tip y eso es una cosa que yo siempre recomiendo es que acudas a la visita preconcepcional o pre embarazo con tu ginecólogo para que puedas en todo caso detectar algo que pueda poner digamos dificultarte más el quedar embarazada y que además te haga la suplementación pre embarazo que es tan importante por ejemplo para prevenir esta malformación de espina bífida en los bebés y así sucesivamente entonces en resumen creo que con estos cuatro consejos puedes en primer lugar no agobiarte en el momento que vas a buscar embarazo porque ya sabes que lo rápido para nosotros los ginecólogos es que quedes embarazada en la primera oportunidad que sería un golpe de suerte hasta la oportunidad número 12 que menstrues regular y que mantengas obviamente durante el periodo fértil relaciones en esos días y por último recuerda que no existe nada que pueda fortalecer tu útero y que además debes ir al ginecólogo para que te haga la visita preconcepcional y te dé todos esos consejos que seguro te van a ayudar a conseguir ese embarazo te invito entonces nuevamente a que te suscribas a mi canal a que hagas clic en la campanita de notificaciones para que este siempre el día de todo ese contenido que tenemos para ti que lo compartas con todas aquellas personas que tú creas que les será útil y por supuesto déjame tus preguntas tus inquietudes tus dudas que yo mismo te las voy a responder nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo